Dicen por ahí Que para poder entrar aquí Pagas un precio, gloria o desprecio Es así Y para subir Es que los demás hablan de ti Es preferible ser invisible Aquí Te cambias de secreto por una promesa Que yo no diga más que la verdad Quiero, quiero, yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Quiero que me envidien, que me llamen Que me odien, que me amen Que todos sepan de mí No es artificial No es 100% natural Es preferible ser invisible Es vital Es vital Oh, 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 oh Te cambiaste secreto por una promesa Oh, 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 oh Que yo no digo más que la verdad Quiero, quiero, yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Que todos sepan de mí Quiero que me envidien, que me llamen Que me odien, que me odien, que me odien Que todos sepan de mí Quiero, 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 yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Quiero, quiero, que me envidien, que me llamen Que me odien, que me amen Que todos sepan de mí Quiero, oh, 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 oh Oh, 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 oh Disse en tu rengí Disse en tu rengí Shhh Sous-titres par Jérémy Diaz